Vamos a ver una excelente noticia y eso es lo que les traigo hoy. Nos estamos acercando a la tecnología Cucuyo. Estas son las lámparas de mi taller, de vuestro taller, normales que consumen 80 vatios cada una. Y al fondo están las lámparas de la cocina que tienen la tecnología Cucuyo. Las había diseñado para las ecociudadelas y las voy a entregar ahora. Estas lámparas gastan un vatio de energía no más. Es la tecnología más... Funcionan por dos... Una tecnología híbrida, obviamente de dos. La una es la dispersión fotónica. En el día funcionan por dispersión fotónica y cuando ya no hay luz en la noche han acaparado un poco de energía y funcionan mediante diodos de silicio, luminiscentes con una tecnología muy sencilla. Eso nos estamos acercando a la tecnología Cucuyo. Y vamos a ver. Esta es la bombilla que nos inventó Edison y que funcionó mucho tiempo y ahora debemos darle muchas gracias a Edison, pero ya es anti-ecológica. Porque con una bombilla de estas puede funcionar el gasto con cinco bombillas economizadoras que ya tenemos por todas partes. Afortunadamente conseguimos de uno a cinco. Es muy importante, pero vemos que con una bombilla economizadora de estas que es lo último que han hecho ahora pues en el mundo unido tenemos una bombilla que con una de estas nos da veinte lámparas por dispersión fotónica. Es una economía grandísima y están funcionando. No es un cuento, están funcionando las tengo que tenemos acá. Esta es la cocina. Permítanme demostrarles que aquí tenemos una lámpara en la mano. Estas son las que están acá funcionando en el techo de la cocina. Son estas lámparas por dispersión fotónica y tienen una técnica que se va a enseñar bien a Iconab. Tienen la gran ventaja de que son finísimas. No se dañan nunca. ¿Cuánto dura esta bombilla? Vamos a ver cuánto duran las otras. Una lámpara de Edison, de las de Tusteno, de las que calientan mucho, dura un... como por tanto calor duran unas mil horas. Mil horas. La lámpara de... que es economizadora ya nos dura cinco mil horas. Y esta lámpara dura treinta. Treinta años. Es un salto. Fuera que consume un vato y no produce prácticamente nada de calor. Se acerca mucho a la tecnología Cucuyo. Dura treinta años. A los treinta años no se tira la basura. Aquí todas las lámparas que se están cambiando de bombillos a la basura a contaminar y a volver a hacer otras con grandes procesos tecnológicos que gastan mucha energía. Esta lámpara no se vuelve a botar. Dura mil o a tres mil años porque está hecha de un material ya sea de vidrio grueso o de un plástico o acrílico, no importa, pero que son materiales que no se degradan. Entonces pueden durar. Cada treinta años se le hace un mantenimiento en su sistema de acá muy barato, muy fácil cada treinta años y vuelve a funcionar otra vez. Total que está garantizada mínimo dos mil años. La persona que en dos mil años se le dañe una lámpara de las tres proporciones con mucho gusto la puede traer y yo se la cambio por una nueva. Bueno, esto es real. Sigamos, continuemos. Ellas se diseñaron en un principio para las casas de la ecociudadela que tienen un sistema muy práctico que ya viene adaptada para esta tecnología. Las casas actuales quizás los edificios no tengan, se presten mucho y vamos a hablar posteriormente, pero dijéramos los centros comerciales pueden tener la energía del cucuyo. Bien, como para que no se salga de este video muy largo los dejo acá meditando en el cucuyo inmediatamente pueden pedir la continuación de este video la energía del cucuyo dos. Gracias. Gracias. Gracias.